¡Faz mi amor tercera vez! ¡Canto aquí por Pepe Urbano! ¡Faz mi amor tercera vez! ¡Canto aquí por Pepe Urbano! ¡Y con el punto cubano yo comparto mi niñez! ¡Hace poco cumplí diez y me llega de alegría! ¡Y canto con energía porque este pueblo fazniero! ¡Late en mi pecho palmero con más fuerza cada día! ¡Gracias por la invitación! ¡Quiero que este verso trepe! ¡Gracias por la invitación! ¡Quiero que este verso trepe! ¡Porque aquí es gracias a Pepe que une nuestra tradición! ¡En su conmemoración que crece más cada día! ¡Y me llena de alegría pues vinimos de La Palma a regalarle el alma envuelta en la poesía! ¡Gracias por la invitación! En este bonito encuadre veré lo que puedo hacer En este bonito encuadre veré lo que puedo hacer porque me toca volver a cantarles con mi padre ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! En este bonito encuadre veré lo que puedo hacer Y ya wanna que todo me ecuadre le cantó con ilusión Y estando en este rincón Que es para mí un referente Panamá da un paso al frente Y une nuestra tradición Hoy a este pueblo sureño Ha sido un placer venir Hoy a este pueblo sureño Ha sido un placer venir Y también hoy compartir Con el pueblo panameño Hoy vine con mi pequeño Con su décima presente Porque afortunadamente Hoy debajo de esta carpa Cada verso suyo zarpa Para alegrar a la gente Las décimas son diez versos Igual que diez son mis años Las décimas son diez versos Igual que diez son mis años Para subir los peldaños De la rima sin esfuerzo Sigo en estos universos En donde el bello se inventa Y mi padre me hizo en Franza Pero ahorita aquí está Como va el que es en la década de los ochenta Ese sí que es un puntal Por el pueblo recordado Y ese sí que es un puntal Por el pueblo recordado Y se encuentra allí sentado Y esto sí es fenomenal Con su fuerza colosario Con muchos en la arena Y aunque Víctor la melena La perdió como censor También está fortachón Cuando se sube a la escena Me cortaron la melena Y aunque no tenga mis pisos Sigo con los compromisos Y he regresado a esta escena Porque merece la pena Les vengo a cantar aquí Y aunque mi madre es así Y me haya cortado el pelo Nunca va a tocar el cielo Cuando cante frente a mí Yo alcanzo otra dimensión Cuando en el verso me pauso Cuando escucho aquí el aplauso Que te da esta reunión Veo aquí a la condición En esta noche especial Y yo les digo aquí igual Que en una zona bendita Pronto tendrán una cita Con la mesa electoral Las políticas se van Pero afortunadamente Las políticas se van Pero afortunadamente Entre ellas existe gente Buena como donna mia Al que lucha con afán La puerta no se le cierra Ya que todo lo que se aferra Al pueblo que es lo primero Y trabaja el año entero Lo recordará su tierra Claro lo voy a recordar Estando en este rincón Y hasta le da innovación Por su forma de actuar Estando en este lugar Que su apoyo siempre preste Porque aquí se manifieste Cantando el punto cubano Recordar a Pedro Urbano En un día como este Me despido en este día Dejándole mi amistad Que se encuentre en realidad Y habrá muchos con la vida Aquí reina la alegría No hay que rescatar la nieve ¿Por qué se da como ser A quien sin tener escuela En sus versos nos revela El origen del saber? ¡Gracias! 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 No sé bien qué emoción harida en el lado izquierdo convertida en un recuerdo que nos viene en el corazón las muertes que tristes son por experiencia lo sé el amigo que se fue el padre que no consigo a todo ello le digo siempre te recordaré ¡Gracias! 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 presentación y haciendo la intervención hoy nos digo en esta sede que a cada uno de ustedes lo llevo en mi corazón en esta sede dale un consuelo a mi vida gracias a esta gente hermosa que apoyan a la cultura que florece la figura del poeta en una rosa gracias mi gente preciosa puedo decirles de nuevo con la hermandad que le atrevo y llevo en mi corazón porque sus aplausos son lo más lindo que me llevo aplausos 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 Que aquí te voy llorando, tengo besos, soy la cien, como ustedes saben bien, que aquí la tengo temblado, yo no sé cómo, ni cuándo, por lo mismo yo aprendí, ni cuándo decirme aquí, soy un hombre inteligente, adelante, 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 usted no me gana a mí. Te estás metiendo en un lío, cuando vas improvisando, es cierto, yo estoy temblando, pero temblando de frío, por eso no desmarío, yo no sé lo que te pasa, cualquiera a mí no me abraza, cuando voy a improvisar, a mí me pone a temblar, mi marido allá en la casa. Me gusta verte delante, cuando hablas yo te escucho, sabes que te quiero mucho, por eso has de saber que nunca me vas a perder, y por ti yo siento mucho. Me gusta verte del colegio, que para mí es sufrimiento, y que sepan que no miento, porque serían sacrilegios, aunque sea un privilegio, solo era algo fatal, y que también está muy mal, y los profes son pesados, pero están desvaneados, y comieron mucha sal. ¡Aplausos! 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 Para música fui a clase, y le pedí al profesor que me dejase el tambor para ver cómo se hace. Y es que a mí poco me nace, lo de llevar al compadre, tal vez practicando más, llegará a ser muy bueno, desde mi profundo estreno, y ya no te reirás. Buenas tardes, me presento, soy alumno de Guadalajara. Buenas tardes, me presento, soy alumno de Guadalajara. Buenas tardes, me pidieron que cantara en este bonito evento. Buenas tardes, me presento, soy alumno de Guadalajara. Estoy lleno de contento y no puedo resistir. En mi décima decir, saludando a todo el mundo, este día yo difundo un hermoso porvenir. ¡Aplausos! Hola, público, cantantes y Carlos, hola, mi amigo Hola, público, cantantes y Carlos, hola, mi amigo Necesito hablar contigo, te lo iba a decir antes Será mejor que no cantes a no ser que tengas penas Tus intenciones son buenas, pero no suena divino Voy a ir al otorrino para arreglar mis antenas Buenas son mis intenciones, a pesar de lo que has dicho Buenas son mis intenciones, a pesar de lo que has dicho Hay que ser un poco bicho para darme a mis lecciones En esto de las canciones yo no sueno como tú Por el bien de tu salud, te aconsejo claramente Que tú tengas mi presente, Navigato, la luz La verdad tiene razón, si que eres buen cantante La verdad tiene razón, si que eres buen cantante Porque tienes lo importante, tú cantas de corazón Hoy venimos con pasión recordando a Pepe Urbano Y ahora nos damos la mano, porque ninguno mejor El único ganador, aquí es el mundo cubano La verdad tiene razón, si que eres buen cantante y en la broya los botones arcoflor y aprendíme el cielo junto a la guitarra siento que mi voz se amarró en la bebe y estoy feliz lo mismo que un aprendiz cuando sale a la pizarra hoy celebramos el cuarto festival de Pepe Urbano hoy celebramos el cuarto festival de Pepe Urbano y el dama punto cubano y yo también lo reparto nos puede dar un infarto de placer y de alegría por la doble simpatía, por la doble gratitud viendo que la juventud hoy se encuentra en compañía silencio Tú eres nacido en la palma Un poeta veterano Tú eres nacido en la palma Y un poeta veterano Que llevó al punto cubano Me dio en el alma Quiero darme una cosa Que me pueda enseñar Y enseñarme a tropezar Porque está violado tuyo Con mis tropiezos me instruyo Y cómo hay que caminar Yo solo soy un cantor Que me detiendo en lo nuestro Yo solo soy un cantor Que me detiendo en lo nuestro Pero tienes un maestro Que es bastante superior Sigue adquiriendo Valores cada noche Cada día Sigue con esa alegría Que yo te tiendo Mi mano Y haz como te peruano Una buena poesía Y haz como te peruano El que concedo no escucha La poesía es una luna que del corazón depende También el cerebro entiende y el cerebro y el corazón Sabe que es de lo que son, igual que bebés y atrevente Tú eres inteligente, sigue creciendo despacio Pa' que llegues el palacio que se te esconde en la mente Tú no eres tan diferente que pareces mucho a mí Y sigue creciendo así en la vez y para tu arte Para que brilles madona igual que brilla un rubén Tú eres un tijano perro y yo soy la gran canaria Que tú eres el tijano perro Y yo soy la gran canaria, duele de la candelaria Y yo soy la chenillera 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 Por eso el punto cubano tiene ese gran valor, porque en un viejo cantor se acerca a la juventud y con igual gratitud te he cantado con amor. Yo soy Leme Iba Mendoza y saludo a los presentes, yo soy Leme Iba Mendoza y saludo a los presentes, hoy están descendiendo fuentes de Panamá a la nación. Esta la noche preciosa para encender los libros y hacernos más compañeros, fue gracias a Ape, Urbano y a quemó junto cubano, hoy todos somos compañeros. ¡Ape, Urbano y a quemó junto cubano, hoy todos somos compañeros y saludo a los presentes, hoy están descendiendo fuentes de Panamá a la nación. ¡Ape, Urbano y a quemó junto cubano, hoy todos somos compañeros y saludo a los presentes, hoy están descendiendo fuentes de Panamá a la nación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apre, Urbano y a quemó junto cubano, hoy están haciendo fuentes de Panamá a la nación. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sabes lo que te digo mi proyecto de mujer Pues sabes lo que te digo mi proyecto de mujer Tan malo lo debo ser si quieres cantar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el baile del santo el que se bailaba antes la costumbre de los viejos no depende abandonarse este es el baile del santo el que se bailaba antes la costumbre de los viejos no depende abandonarse y aquí estoy cantando amigo yo le canto con emoción y ahora lo que falta va al lado es un canario el baile del santo el que se bailaba antes la costumbre de los viejos no depende abandonarse se subió el canario lo hizo por Pepe Urbano y por el estar con el erreño para llevarte una mano ya que lo veo cantando y lo canta bien deprisa fueron a la misma tienda y en la misma camisa ¡Gracias! 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 Yo soy de lotería, y hablo de aproximaciones, ellos son los dos cobardes, yo soy de los campeones. Él es de los campeones, este es un hombre cabal, que se cree un campeón cuando llega al final. Él es de los campeones, y al menos de eso presumo, porque yo puedo con ellos, aunque no dos contra uno. Y hoy hay terminando, no les canto cosas finas, que tengo aves para aviones, y no traje vacinas. Ha quedado aquí muy claro, se ha podido demostrar, como me he escogido miedo, ya se me quieren marcar. Son las doce menos diez, y la cuento yo acá, y quiero darle ya paso, al final de Panamá. Son las doce menos diez, y acabará la actuación, tengan cuenta que a las doce, se acaba la reflexión. Son las doce menos diez, y ahora les digo adiós, los chiquillos y las chiquillas, que quieren ir a comerla, yo lo traje que sabe ya. Son las doce menos diez, y ahora les digo adiós, los chiquillos y las chiquillas, que quieren ir a comerla, yo lo traje que sabe ya. ¡Gracias Fania, nos vemos!